Yo hay afirmaciones de las organizaciones empresariales que últimamente me dejan un poco perplejo, porque yo creo que básicamente la reducción de la jornada de trabajo tiene que ver con la negociación colectiva, es una reivindicación histórica del movimiento sindical y donde comisiones obreras y UGT no hemos renunciado nunca a seguir reduciendo las jornadas de trabajo y creo que vale la pena explorar alguna experiencia, como las que se puedan estar promoviendo en el país valenciano o en algún otro sitio, de ver hasta qué punto la posibilidad de reducir la jornada o de centrarla en unos días de la semana puede mejorar los ratios de productividad, puede incluso mejorar la estructura de costes de las empresas. Yo creo que no hay por qué descalificar este tipo de medidas que nadie está planteándolas taxativamente desde la ley para todos los sectores y en términos homogéneos en toda la economía española. Por tanto, yo creo que necesitaríamos unas organizaciones empresariales con la visión un poco más moderna y un poquito más mirando al siglo XXI y no tanto para atrás. Vengo de Extremadura, donde estuve ayer y donde la patronal del campo está planteando una insumisión al salario mínimo interprofesional por la vía de incrementar la jornada. Están planteando que como el SMI es de mil euros y esto es norma, es ley y por tanto, salvo fraude en el salario, hay que cumplirlo, lo que están planteando es un incremento de jornada para rebajar el coste del precio por hora trabajada. Con esta patronal no vamos a ningún sitio en el siglo XXI. Yo creo que el mundo va por otros derroteros, la compatibilidad de la vida personal y laboral es absolutamente clave en las sociedades contemporáneas y la digitalización, la robotización de la actividad productiva tendrían que tender a mejorar la productividad de las empresas de forma compatible con la reducción del tiempo de trabajo. No sé dónde ve Garamendi el electoralismo en este tipo de reflexiones.